Gallina Y en el torrente de gallina En la fiesta de Joel Mariscal Esta noche los vejillos montañeros de la miel tenga La salida es buena para escuchar el canto Del negro de Majara Capira Nicanor Rodríguez Campo Tradiciones folclóricas Décima silla colgión en vivo ¡Aguau! ¡Aguau! Música Me he vuelto a ver y me di cuenta que no la he olvidado Volví a sentir esa pasión que nos hacía soñar Mi sentimiento que en un segundo reviví el pasado No hay que negarlo, daría mi vida por volver a amar ¡Dígaselo, guitarra! Música ¡Ey! Hay una mujer muy bella que en busca de compañía Pasa por la casa mía para pegar sus querellas Dicen que el marido de ella no la quiere ni la abraza Y toda la noche se pasa completamente dormido Ni ha dicho que su marido ya no está comiendo en casa ¡Ajó, mi guitarra! ¡Ajó, mi guitarra! ¡Póngale sentimiento! Quieren enviar un saludo a Damaris Rodríguez De parte de su esposo También un cordial saludo a la esposa de Roberto García La licenciada Yamilé Núñez Saludos, aquí presente ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, ay, mi vida! Yo no quisiera sufrir Yo no quisiera llorar Pero lo recuerdo aquello Veo que me quieren conguiar Es que mi amor fue sincero Es que mi amor fue infinito Pero tú lo despreciaste Fuiste por otro querer Pero el tiempo cura todo La ser y la sierra Un clava saca, otra clava Y pronto buscaré otro amor ¡Ay, ay, ay! Hoy voy a tocar un tema Que a los hombres les gusta Pues sé que a muchos les gusta Mirar la mujer ajena Unos de vista serena Dominan el pensamiento Para otros es un tormento Oirían el cito decir Yo jamás podré cumplir Yo jamás podré cumplir El noveno mandamiento ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya con esta ronda! Me compró una turbina. Amores traicioneros que acabaron con mi vida. Que a mi alma solo dieron angustias y desdichas. Quiero decirle hoy que muy feliz me siento. Que un nuevo amor yo tengo que acabó con mi sufrimiento. ¡Ay, hombre! Esa mujer tan bonita. A su marido lo espera con una sombra ligera y la cena calientita. Si se acerca se le quita por eso ya ni lo toca y grita con ansias locas. Solo suplicando amor y mientras que ese señor pasa jugando pelota. Sentimiento de esas cuerdas que ahí vamos. No. 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 Ya, ya, ya. Consiste en no desear a la mujer de tu carnal, aun con el pensamiento. Varones de fundamento, cumplan con el requisito, y bajo el cielo bendito, cuida bien de tu casita. Si tienes mujer bonita, pela el ojo con el cito. ¡Ajá! 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 El ser libre en esta vida no debemos abusar ni demasiado desear comer la fruta prohibida! Porque en la buena comida jamás calma el apetito vuelvo y de nuevo repito con palabras cariñosas si tú amas a tu esposa para la londecito ¡Ajá! 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 Hace tiempo que no me enamoro Hace tiempo que yo vivo solo Hace tiempo que yo vivo solo Escucha Alexa Marlene Por ti seguiré cantando Yo no te prometí nada Que no pudiera cumplir Te advertí que era casado Y me aceptaste así No es justo que ahora pretenda Que deje todo por ti Si es verdad que usted me quiere No me ocasione problemas Sígame haciendo feliz ¡Ay hombre! ¡Ay hombre! ¡A los callaíros! ¡Ay hombre callao come dos veces! ¡Ay hombre! ¡Ay hombre! ¡Ay hombre! ¡Ay hombre! Esa mujer despreciada que todas las noches llora ¿Por qué su marido ignora aquella preciosa amada? Que ella se siente atormentada, pero usted no se imagina Bajando de esquina a esquina, por tanto implicando amor Y su cura, su dolor, con su propia medicina Ay, guapa, ahí vamos guitarra Póntale sentimiento ¡Gracias! 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 ¡Y bien! ¡Gracias! ¡Gracias! No sé pa' dónde vas, no sé con quién te vas, pero te vas, te vas, si te vas, te vas, que te vaya bien, pero no me pidas que te vuelva a ver. En tierras de la lejita se llevó a la gran Carlota, pues no respeta grandota, negra, blanca, so chiquita. El hombre es un drogodita, al son de bailas y pito, le gusta poner cachito, pues es hombre de temer, si quieres a tu mujer, me la alojo con besito. Venga locutor, hay dos. Ahí bien, ahí bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!